Igualita me seré Es toda la verdad Señor sinceridad Yo sé que no te importaré Que aún sigo siendo el tanchero de mi barrio Y además Y me va No me tienes que cuidar Jamás Hay mucho que ganar Guardo lo mejor para el final Señor sinceridad No me busques, no estaré No pretendas entenderme Esta vez Esta vez Sale en la calle al caminar No me digas toda la verdad Señor sinceridad Yo sé que no te importaré Y aún sigo siendo el efecto secundario Y además Se va Se va Se va Se va Se va Y me va No me tienes que cuidar Jamás Hay mucho que ganar Guardo lo mejor para el final Señor sinceridad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo